hey qué tal amigos de youtube cómo están mi nombre es kafu 64 y espero que se encuentren muy bien qué tal el servidor servidor de nadie ya se me andaba pasando porque ya se me pasó últimamente bueno nos encontramos aquí con clon oa ok espérate ya se manda desconectando el control vamos a la siguiente etapa que es foodland algo si lo canse leer dice que está enojado tiene hambre tiene hambre verdad vamos a ver qué más dice van a visitar el restaurante ok y van a echarse un buen taquito este clon oa y su buen amigo este no sé quién es persona acompañante ok a un conejo le dan una zanahoria es lo mejor mejor que podría comer clon oa y de hecho clon oa es un conejo tengo la duda no sé en realidad qué es pero parece un conejo espero que mi audios esté escuchando bien mi gente porque estoy ahorita haciendo pruebas con el celular con otro celular entonces ahorita ya no hago tanto movimiento como antes que uff si les cuento lloran porque antes tenía que hacer un pedo mundial para poder hacer estos gameplays por ejemplo grabados desde lo que viene siendo mi computadora y también antes para grabar con micrófono porque pues bueno no tenía y hay es un rollo no entonces aquí está el chef y anda preocupado porque aquí en esta villita nueva que nos acabamos de encontrar cómo se llama no me dice cómo se llama el mapa pero bueno y lo vamos a estar viendo la miniatura vamos directamente entonces espero que se me escuche bien la visión 3 de 1 porque aquí nos cambia el sonido estoy ah es esta musiquita sí me gusta no como la anterior la anterior sí se me hacía muy muy castrosa ok 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 saben que voy a necesitar aquí un cuadro como les digo yo tengo la mente muy babosa entonces no voy a espérame sabes que no me quiero ir sin antes ver bien qué es lo que hay acá ok pero ya no me puedo regresar de verdad maldita sea no ya no me puedo regresar quería ver qué había allá como les digo yo tengo la mente muy es muy muy perdida tenemos ya las llaves de ok dice que clonada puede agarrar las bombas esta estas este bombitas son bastante bastante buenas antes de que no sé si no te vamos a agarrar la ok ahí está primera cagada en el vídeo bueno esas bombas son bastante útiles aquí ya nos dan directamente el corazón como les digo tengo la mente bastante torpe entonces no me acuerdo este de este mundo se me olvida rápidamente los caminos de este jueguillo quién sabe por qué que sí pensándolo bien si está un poquito tenebroso los asuntos con clonada porque tiene muchas entradas y usted sabe no 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 tantas pero si sea si se apendeja uno de vez en cuando ok a unos directamente para abajo ya tenemos 10 y revisitos entonces nos faltan ya muy pocos 20 ok mira me acabo de bajar directamente ok entonces para subir voy a ser un pedo mundial a no mira aquí está hay qué bueno qué bueno que me ayudas juego ok vamos a tener que repetir el proceso entonces varias veces aquí aquí es donde nos va a consumir este el tiempo está no sé por qué no lo agarro cuando llegué ahí a ver veamos aquí que nos dice usa a tu enemigo la bomba para pasar los obstáculos vamos a ver si aquí están esos que se rompen tenemos que esperar 8 5 6 aquí se va a hacer un poquito más largo los gameplays por culpa de esto bueno me aventaré aquí no no hay nada bueno bueno hay que esperar que termine de explotar porque luego nos hace daño pero de todas maneras ese monito me va a servir para subirme para allá pero sabes qué me dan ganas de regresarme bueno ya voy aquí arriba no si me voy a regresar porque había otra escalera para ir hacia abajo o maldita sea aguas aguas otra vez dame el muñeco para regresarnos y ver qué show ahí a lo mejor acá abajo nos estamos perdiendo de algo veamos soy yo estoy loco o vi una escalera se me hace que no verdad estoy loco se me figuró ver una escalera que iba en dirección de hacia abajo bueno ya perdimos tiempo modo vámonos vámonos en el vídeo anterior cuando apunté el audio creo que tuve un error de segundo siempre tengo errores con el audio pienso que siempre lo tengo bien si es lo mismo bueno ya tenemos ya tenemos una puertita abierta vámonos 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 a este sitio si le duró bastantito ok el tiempo es podría ser que le dura 15 no se sube mi mono ok vamos a ver qué debemos de hacer aquí así ya sé ya sé esperate ya sé ya sé qué podemos hacer a falta de un cuadro podemos utilizar este que tiene 30 segundos lanzarlo para allá nos subimos agarramos este brincamos y hay mente maestra que es el kafu 6-4 es que hay que pensarlo un poquito ya ya me están devolviendo ya me están pasando flashes por mi mente acerca de este mundo y como les digo que siempre me lo ando acabando cuando me aburro en dos horas una hora y feria ok se me había este congelado a la pantalla que ya podemos pasar tranquilamente por aquí espérate sabes que deja quito aquí un una notificación que me estaba apareciendo cerca de el mac af fastidioso ese antivirus quiere que lo reactive pero pues no hay billetes para reactivarlo ok permítanme dejen veo si está grabando mi audio ok si parece que sí si está grabando lo que acabo de mover un poquito el audífono y no escucho que aquí tenemos otro mira ya hemos terminado el primer mapita como la ven gente vamos a ver a clonada directamente hasta aquí termina el vídeo de hoy mi gente bueno de esta ocasión con siete minutos muy bien más adelante van a ver gameplays de diez minutos o más hay que darle acelerón a esto yo me despido fui kafu 6-4 tu servidor egocéntrico y hasta la próxima bye y ahí se acaba de ver un poquito el pelo porque se quitó la gordita ya está desesperado vamos los tren recuerda dar like y suscribirte si aún no lo has hecho